Había una vez una montaña de basura tan grande que en ella vivían muchas familias. Se llamaba Basuria y la vida allí no era nada cómoda. Olía mal, todo estaba sucio y en ocasiones aparecían las ratas. Sus habitantes no tenían más remedio que amontonar los residuos en torres cada vez más altas, que al final siempre se caían y había que volver a empezar. De todos los niños del lugar, el más inquieto era Sebastián y lo que más disfrutaba era la clase de música. Pues allí podía bailar y hacer ritmos. Sin embargo, nunca podía tocar porque en Basuria no existían instrumentos. Un día, mientras acumulaba residuos, Sebastián dio un golpe a un bidón y ¡plón! Sopló dentro de una botella de plástico y... Metió chapas en un bote de aceitunas, las agitó y... Clic, 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 clic. Y de repente ocurrió algo que cambiaría por completo su vida. Plón... Clic, 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 clic. Había descubierto la magia de la música entre la basura. Así que en clase de música propuso formar la gran filarmónica de Basuria. Todos estaban encantados con la idea, pero la profesora los desanimó. ¿Qué tocaremos? No tenemos instrumentos. Los fabricaremos con envases. Pero si están todos mezclados, tardaremos años en poder montar la orquesta. Los separaremos entre todos. Desde ese momento, los niños empezaron a separarlo todo según su sonoridad. Envases de plástico, latas y bricks por un lado. Envases de cartón y papel por otro. Para hacerlo más fácil, decidieron poner contenedores de colores repartidos por la montaña. Amarillo, verde y azul. Y así, cada tarde, mientras construían nuevos instrumentos y ensayaban, la gran filarmónica de Basuria sonaba cada vez mejor en una ciudad cada vez más limpia y bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!